Tú, 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 tú Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti Soy el canal Master of the Minion desde Drakenshan Pero sin jugar Os explico por qué Bueno, de hecho me lo habéis dejado En algunos comentarios y me lo habéis comentado a bastante Gente y tal porque bueno pues Mantengo contacto con bastante de vosotros Y me habéis dicho lo del tema de Por qué no juego Drakenshan si resulta Que es el juego que digamos Más visitas me da a mi dentro de lo que es el canal Y es cierto, vale No juego Drakenshan por Dos principales motivos, vale El primero de ellos es que no puedo jugarlo Literalmente, vale Acabo de estar intentando grabar una Q Simplemente me he metido un poquito porque parecía que había Conseguido resolver alguno de los problemas que tenía ¿Qué problemas? Pues ya lo sabéis O sea, mapas que no se cargaban, habilidades Que no salían, en un momento dado Friseos horrorosos Con los que al final me encontraba con que mi personaje había muerto Because it happens Y ya está, vale Y bueno pues evidentemente he estado mirando Durante bastante tiempo mirándome foros ingleses Porque en los foros españoles lo siento Pero no hay No hay soluciones, vale Se remiten a soporte técnico Y bueno pues he estado probando absolutamente todo Desde re-instalación de la DirectX Re-instalación de Java Des-instalación de Java En una versión en concreto Que dicen que es la buena para esto Nada de nada He estado probando a hacerle test de esfuerzo A la tarjeta gráfica Que jodete tú Sabes que es una 960 Una NVIDIA Que mueve lo que le salga la punta al nabo Y de pronto no va a poder con Draken Sand No joderme, vale O sea He estado mirando también Temas de posibles desconexiones Que tuviera de internet o algo No tengo problemas con internet tampoco Pensaba que sí que podía ser algo De Yo y Go en un momento dado Que me estuviera dando algún tipo de problemática Pero tampoco O sea No hay absolutamente ninguna razón aparente He estado mirando también la RAM Por si acaso en un momento dado Me estuviera quedando sin RAM Operativa Por alguna extraña razón Y tampoco es la RAM He estado mirando el tema de la CPU Por si acaso el juego en sí mismo Se estuviera quedando pillado Por alguna extraña razón Yo que sé Porque hubiera un proceso de fondo O alguna historia por el estilo Ya sabéis que Si tenéis abierto el Google Chrome Pues hay veces que se come RAM Lo mismo que se come la CPU Etcétera O sea He probado de todo De todo De todo De todo Y lo único que me ha funcionado Para poder descargarme Lo que son los archivos ¿Vale? Ha sido el coger en un momento dado Y ejecutar el programa Como administrador Después de haber borrado Toda la carpeta De SEO client Y en ese momento Me ha descargado todo De cero ¿Vale? Y sí que he notado Que por ejemplo Lo que son los mapas Sí que los ha cargado mejor Pero aún así Sigo teniendo problemas ¿Vale? ¿Qué tipo de problemas? Son friseos Es que se queda En un momento dado Lo que es el personaje Se queda bloqueado Se queda quieto Se queda toda la pantalla Sin hacer absolutamente nada Y en el momento en el que yo clico En algún sitio Automáticamente me cierra el juego ¿Vale? Si no toco nada Al final acabo volviendo al mapa Si no hay enemigos cerca Puede que simplemente aparezca O que directamente aparezca muerto ¿Vale? Evidentemente no puedo jugar A un juego así O sea no puedo Literalmente ¿Vale? Hoy voy a hacer un vídeo Simplemente para que veáis un poco A lo que me enfrento yo En mi día a día Cada vez que intento jugar Dragon Sun Y para que entendáis El motivo por el cual No grabo este juego O sea no puedo Porque estoy jugando Otras muchas cosas Y no tengo problemas De ningún tipo Y solamente tengo problemas Aquí He cambiado también El programa de grabación Que fue otra de las cosas Que me dijisteis ¿Por qué no cambias el programa Tal no sé qué? Porque podía ser Que en un momento dado Pues hubiera un exceso Digamos de alguna manera De uso por parte del Streamlabs Pero precisamente Está súper optimizado Lo he cambiado de todas formas Me he ido a otro programa Y pese a todos los cambios Y todas las cosas que he hecho No he conseguido solucionar Absolutamente nada Aquí en este primer mapa Si que me va fluido No entiendo muy bien El por qué ¿Vale? Pero si que me va fluido Pero siempre Ando con el miedo De que en cualquier momento De hecho Antes cuando estaba intentando grabar Se me ha friseado tres veces Es curvo ¿Vale? Tres veces las cuales he muerto Y en la mayoría de casos Me ocurre Mientras que estoy caminando ¿Por qué? Razones Etcétera Etcétera No tengo ninguna No sé por qué me pasa esto Pero el caso es que Me sucede Y me sucede Demasiado a menudo ¿Vale? Voy a cambiarme esto de sitio Simplemente porque estoy acostumbrado A hacer el teleport Con el 3 Y ya me he encontrado Con unas cuantas veces Que he intentado hacer el teleport Y no No ha surgido ¿Vale? O sea no ha surgido Porque no podía moverme Así que bueno Vamos a intentar hacer Simplemente las Eh Con una Q Mi intención era hacer dos Pero mi intención era hacer dos Si esto Eh Fuera normal ¿Vale? O sea si Si yo jugara Y el juego me respondiera De una forma adecuada Que tenemos suerte Y va todo bien Perfecto Yo sigo para adelante ¿Vale? Y mientras que A mi el juego Me deje jugar Yo he encantado de grabar Porque además Eh Como os he dicho O sea Eh Hay dos razones Por las que no grabo Dragon Sun La primera de todas Es esa ¿Vale? Que el juego no me funciona bien La segunda Es que siguen sin ofrecer Nada nuevo ¿Vale? Eh ¿Qué quiero decir con esto? Porque seguro que Hombre Por los que estáis jugando Eh De una forma habitual Si que estaréis notando Cambios ¿Vale? Y si efectivamente Ha habido cambios Hay gente que esos cambios Pues no les han gustado Hay gente que les encanta Eh Hay gente que los ve Eh De una De una forma Pues digamos Eh Semi objetiva En el sentido de que Creen que bueno Pues que son mejoras Pero que no aportan nada Y yo me encuentro dentro De ese tercer grupo ¿En qué sentido? Eh Las mejoras que se están incluyendo Dentro del juego Son a fin de cuentas Mejoras no son avances ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Son cosas que están metiendo Dentro del juego Pero que a fin de cuentas Lo que hacen es Mejorar lo que es la usabilidad Y eh Digamos La experiencia del jugador En ciertos aspectos ¿Vale? Eh Eso que quiere decir Que en un momento dado Una persona que entre nueva Al juego Se va a encontrar Un juego Mucho más completo Que lo que Eh Hemos vivido otros En otra época ¿Vale? Y no hablemos ya Evidentemente De los que son de De primera o segunda generación De Dragon Sun Eh Tenemos un montón de herramientas Mucho más útiles Como por ejemplo Algo que llevo reclamando Desde el principio De los tiempos Que es el tema De que en un momento dado Están intentando matar a la araña Disculpadme ¿Vale? Eh Algo tan tonto Como simplemente Tener un puñetero menudo De acontecimientos Y poder ver aquí las cosas Y no tener que salir al foro Para buscar a ver Cuáles son los eventos próximos ¿Vale? Eso me parece que es una Una mejora Eh No brutal Sino algo lógico ¿Vale? O sea Eh Luego después también Si que se han aplicado Algunas Algunas Actualizaciones En cuanto a lo que son Los iconos De los objetos ¿Vale? Lo habréis observado Que hay muchos Que están Eh Rediseñados ¿Vale? Ya no solamente Son los marcos Que es algo que Que se criticó En su momento Porque lo único Que hicieron fue Eh Oscurecer en cierta manera Lo que eran los dibujos Ahora se ve que Realmente Ha habido diseño De algunas De las Eh De los objetos Que los han Los han actualizado Completamente ¿Vale? Y eso Evidentemente Pues es Es algo que Que está bien O sea Que es un aporte Adicional ¿Vale? Eh Seguimos manteniendo Lo que es un hack Bastante Bastante Aceptable A nivel A nivel De que no es Como en otros juegos Que es super abusivo Que hay demasiada Información en pantalla Y todo ese tipo De cosas ¿Vale? Eh Entonces Eh Bueno pues en ese sentido Creo que Si que están aplicando Mejoras Pero no están aportando Nada nuevo Como tal Eh Es repetición de evento Tras evento Más evento Más evento Los eventos Que antes eran eventos Eh Digamos de alguna manera Como eventos Únicos Anuales Etcétera Etcétera Ahora prácticamente Tengo la sensación Que los están repitiendo Cada poco tiempo ¿Vale? Porque Eh Prácticamente Cada vez que me meto O está dragán O están los impensibles Y ya no hablemos Evidentemente Bueno De los repetitivos Por excelencia Que son logos Y brujas ¿No? Pero bueno Eso es normal Porque es un evento Que es mensual Pero si que es cierto Que Eh He hecho mucho en falta Ese contenido Que Que sea nuevo Sea novedoso Realmente Nuevos tipos de enemigos Eh Nuevas zonas Eh En un momento dado Un aporte más de historia Y no simplemente Aumentos de dificultad Que es a lo que se están dedicando Para poder seguir Eh Actuando con los juegos de servicio Que es un poco En lo que andan Que es el tema De que la gente pues Siga jugando Y siga necesitando Tener que farmear Y farmear Y farmear Para poder hacer Eh Las zonas De niveles superiores Y por tanto Acceder A las Eh Mejoras Digamos Más grandes Eh Esto por cierto No lo llego a mirar Pero es ponzonita Vale Ok Entonces Eh Como digo Eh De momento Me está funcionando Bastante bien el juego No sé si es porque Ya me he puesto serio O lo que se Y se ha acojonado Vale Voy a Voy a guardar como Como un absoluto silencio En ese sentido Y vamos a intentar Que no pase nada Perdonad La alarma Ahí Vale Perfecto Entonces como digo Eh Si que Si que Me gustaría Que hubiera novedades Eso quiere decir Que en un momento dado No juego Drakensan Porque no tiene novedades Y tal Si y no Vale O sea Eso en un momento dado Lo que me hace Es que evidentemente Con lo que es el personaje principal No me apetezca jugarlo Porque eh Bueno No estoy haciendo Nada especial Vale Anda me ha dado un logro Tírate No sé No sé que logro es Pero vamos Me imagino que será Por haber matado 25 veces Ya a este señor Y como digo Pues eh Me gustaría Me gustaría particularmente Encontrarme con Eh Más contenido Y más cosas Creo que Lo que es el juego en sí mismo Tiene todo el potencial Para poder hacerlo Pero creo que Eh Ya Están explotando demasiado Lo del tema De la reactualización Vale Eh Si que han metido cosas Como lo del tema De las mascotas Etcétera Aquí voy a tener un poco De cuidado Vale Porque eh Antes Se me ha friseado Vale Entonces vamos a ver Míralo Ya se ha quedado pillado Eh Esto Aquí no puedo hacer nada No puedo tocar nada Porque como toque algo Eh Se me va Se me va a la puta Vale Entonces Eh Como os digo No es Una cosa que Que particularmente Me agrade Vale Ya ha cargado el mapa O sea en principio Ya a partir de aquí No tenemos problema ninguno Porque ya podemos lanzar Nuestras habilidades y todo Ha sido cosa de poco Vale No ha sido No ha sido nada Excesivamente preocupante Pero ya veis que Eh El fallo está ahí Vale O sea Lo que quiera que sea Que no lo sé Vale O sea Esto no Eh Que nadie se lo tome Porque seguro que Ya alguno ha ido a comentar Etcétera Etcétera Si has ido Y has comentado eso Por favor Retira el comentario Y retíralo rápido Eh No es una crítica hacia el juego Vale Es que no sé Lo que le pasa No No es No es en un momento dado El tema típico este de Río te arregla tu puto juego No No es en este caso Un Big Point arregla tu puto juego No creo que sea un Un problema de ese tipo Tanto como el hecho De que Evidentemente Esto funciona con Con un Con un motor gráfico Que es un motor gráfico antiguo Vale Es Nebula Nebula 2 Que no sé si Nebula o Nebula 2 Creo que el de aquí Ya si es Nebula 2 Como el sorte Eh Que bueno Pues básicamente Pues estamos hablando De motores gráficos Que en un momento dado No están preparados Para las arquitecturas De las De las tarjetas gráficas Actuales Y Eh Digamos que de alguna forma Dependiendo de la configuración Que tú tengas en tu En tu ordenador Hacen que esto funcione En mayor o en menor medida Vale Entonces A lo mejor puede ser algo Tan estúpido Yo lo digo así Que puede ser perfectamente Como el hecho de que Eh Tenga puesto el voice meter Y de alguna manera El voice meter En cuanto al audio Le esté afectando al juego Y realmente el problema Sea un problema de audio Y no de imagen O sea Podría ser algo así Tan absurdo como eso No No es una cosa que descarte Y diréis Bueno pues entonces Quita el voice meter Ya pero Es que no es cuestión De quitar el voice meter Porque Si lo quito Bueno Para que no sepáis Lo que es el voice meter Es básicamente como una Una especie de mesa de mezcla Vale Eh Que es la que utilizo habitualmente Para poder controlar Los niveles De las distintas cosas Que tengo Delante de los directos Y tal Lo que pasa que ahora mismo Pues no estoy haciendo directo Ya lo sabéis Es verano Hay menos gente Eh Hace calor Y a las horas a las que yo puedo hacer los directos La gente está en la piscina Cosa que lo entiendo perfectamente Entonces Eh Como os digo Eh Puede ser cualquier cosa No sé que es Vale He probado ya os digo De todo Eh De hecho me encontré Que he tenido como Como dos Eh Dos momentos En los que he dicho Oh no por fin Vale Uno fue que me encontré Que no tenía No tenía esta la La directx Vale Algo que Que es como Oh Dios mío En serio 2019 No tenía directx instalado Pues por lo que sea No la tenía instalada Me funcionaba todo bien Y no Y no la tenía instalada O bien es que La versión en concreto Que haya instalado No es la que tenía O alguna historia El caso es que lo he actualizado No he tenido problema Algunos me habéis dicho Eh Creo de hecho Que esto me lo comentó Arcor Ponte la directx O algo así Creo que fue Eh Porque es la que funciona Bueno A ver Eh Lo que no puedo hacer tampoco Es poner algo Que Que pueda en un momento Ser contraproducente Con el resto de cosas Que Que yo utilizo habitualmente Lo suyo sería evidentemente Tener siempre todo actualizado A la última versión ¿Vale? Un segundito que Estas arañas Son bastante molestas Y he despertado por aquí A quien y la madre Bueno como te digo Eh Entonces Eh Son como Como cosas que Que son muy puntuales ¿Vale? Pero que al mismo tiempo A mi pues Eh Me están jodiendo la experiencia del juego ¿Vale? Porque no puedo decir otra cosa La realidad es esa A mi particularmente Pues el El hecho de que El juego se me frise En el momento en el que voy a entrar A matar a un boss Y que me tenga que morir una vez Obligatoriamente Cada vez que entro a un mapa Pues Me sienta un poco como una patada En los cojones ¿Vale? O sea básicamente Y hablando en plata Eh Entonces Son cosas que Puedo controlar Hasta cierto punto ¿Vale? O sea Me refiero ¿Cómo puedo controlarlo? Pues evidentemente Entrando a un mapa Y quedándome quieto Pero que Si 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 lo analizáis Jugar a un juego Y tener que estar Con ese tipo de reservas Pues es Una mierda Como un piano de grande ¿Vale? O sea Evidentemente No es algo que Que le desea a nadie El tener que Que estar jugando de esa manera Vamos a pasar ya de todo esto Y vamos a ver Que es lo que ocurre con Aracna ¿Vale? No me voy a mover Voy a esperar un segundito Pero es lo que os digo O sea Tener que entrar a un mapa Y tener que andar con este tipo de reservas Que no sé Si en un momento dado Me ha cargado al enemigo No me ha cargado al enemigo Si tengo las habilidades No tengo las habilidades ¿Vale? Si parece que las tengo Vale A partir de aquí Creo que si que me puedo tirar a por ella Y diréis Tío Pero si Si No estás teniendo ningún tipo de problema Bueno Esta vez la verdad que Se está cortando mucho Solamente he tenido un tristeo Pero ya os digo Que la última vez que están intentando grabar He tenido Tres Tres En nada de tiempo Y en uno En dos de ellos De hecho Me he muerto Lo cual pues Hombre No es agradable Eh Si Lo he hecho al revés ¿Vale? Esto era Para mi Eh No No me quité Vale Podríamos utilizar ya el meteorito También Así como idea Como Como cosa interesante A realizar Y aquí acabo de perder Completamente Lo que es mi Vale Vale Tiempo de recarga Perfecto Venga Vamos a ello Vamos a ver ahí un poco Vale Esto me lo he comido Venga Vamos a ello No sé si tengo puesto Lo de la habilidad esa La verdad Porque no lo recuerdo ¿Me voy a morir? No Vamos a ver si todo nos da Alguna vuelta por aquí Uh Esto ralentiza No sabía que ralentizaban Las Las telarañas De este lado Es la primera vez que lo veo Vamos a darle ahí un poco No debería durarnos ya mucho Esta señora Espero y deseo Vale Vamos a coger esto por aquí Vamos a darle otro poco Vale Me cargamos todo esto Vamos a ver si tenemos suerte Y podemos acabar ya con ella Que parece ser que sí Vale Estupendo Vale No está mal No está mal No está mal Ha estado bastante mejor De lo que esperaba Entonces Lo que os digo Mi idea evidentemente Pues es continuar grabando Drakensan Continuar subiendo cosas Etcétera Etcétera Pero necesito probarlo Durante un par de días O lo que sea E ir viendo que realmente Puedo jugarlo Y que está todo resuelto La forma de resolverlo Que es lo que os digo Que me he encontrado Como con dos cosas importantes Una es lo de la DirectX Que directamente la actualicé Y bueno Pues parecía como que De pronto La vida había vuelto Al mundo de Eredur Y que iba todo bien Pero era todo Como un espejismo Pero como muy rápido Porque enseguida Enseguida dejó de funcionar Mira Ahora mismo por ejemplo No me ha cargado eso Estos son cosas que me asustan Vale Yo cuando entro Y veo ya directamente Que dándole a la C No me carga esto Vale Pues me empiezo a asustar Vale Porque son momentos En los que le faltan cosas He probado Lo de Internet Que os digo Y que no es Internet Tampoco O sea Es como la conexión Pero lo tengo en 35 milisegundos O sea que yo realmente Conecto bien Con el servidor de Eredur No lo sé O sea chicos De verdad Es una cosa que A ver Este vídeo A lo mejor queda Oh dios ¿Y esto? Oye la madre Es como si me hubiera pegado Un bocado Algo Y yo digo que no me ha mordido Bueno venga Va Vamos a hacer otra Q Porque va más o menos Rapiditas Dentro de aquí Llevo 16 minutos Vamos bastante bien Así que Vamos a Vamos a intentar Continuar por aquí Ya os digo Intentando comprobar un poquito A ver que tal funciona Todo esto Que ya os digo Me da un poco de miedo Entonces La primera En la que dije Vale esto parece que ha mejorado Fue con esa que os digo De lo del tema De la instalación De la directa La segunda vez que dije Vale espérate Que ya parece que sí Es porque cogí Y lo ejecuté Como administrador Una tonta Como un castillo Pero como un castillo Y con eso De pronto me he empezado A cargar los mapas Y todo eso Y dije vale pues mira Oye Que si es esto Por mi encantado Pero si es otra cosa Pues no lo sé Y ahora mismo Pues lo único que he notado Ha sido Que todavía tengo Algún friseo De vez en cuando Pero bueno Que si se corta Oye yo que sé Un friseo por vídeo Me parece Me parece aceptable Vale o sea Si se me queda simplemente Pillado una vez Cada vez que vaya A grabar un vídeo Pues oye Vamos a ver Tampoco nos vamos a poner Ultra exigentes Vale pero Pero si por lo menos Que pueda disfrutar El juego O sea es lo mínimo Es lo mínimo Ya os digo Porque es que No puedo hacer Prácticamente pues Una cosa O sea digo Voy a hacer Si cada vez que me meta Una Q Voy a morir Tontamente Pues como que me quita Las ganas No evidentemente Digamos que creo que es algo Algo normal y natural Y que creo que Os pasaría exactamente igual A todos O sea A vosotros A mi raíz Una de las ganas Extra este de daño Una poción Esto tiene muchas pociones Esto lo he hecho ya de paso Que antes parecía Que las pociones Te las regalaban Y no parece el caso Ahora Prácticamente tengo que Recurrir de continuo A la recuperación de vida Por Por la habilidad Por la varita Pero no sé Si a un 5% O algo así de vida Pero bueno Queda mucho por hacer Evidentemente Quedan muchas cosas Que todavía se pueden hacer Con el mago Sé que es una serie Que os gusta Me dijo Creo que se llamaba Diego Medina Un chaval Que me lo dijo Y me lo Lo dijo abiertamente Y lo sé Pero el tema de que A ver Que Dragon's Nest Sin lugar a dudas Los vídeos que más visitas Le dan a mí dentro del canal Y estoy completamente De acuerdo con él Lo que pasa es que Cuando no puedes jugar algo Pues yo que sé Me comentaba también Por ahí Luego después Leapvp Creo que fue Me lo dijo El tema también Que decía ¿Cuándo vas a subir Dragon's Nest? Y le dije La verdad O sea Pues no lo sé O sea Es que No lo sé Pero no por nada especial Sino porque Es lo que os digo Llevo también tiempo Esperando a que A que saquen La actualización Del juego Como tal Actualización En el sentido De nuevo contenido ¿Vale? Que es una cosa Que yo Si que he hecho Bastante en falta aquí Porque Porque si Os conozco Sé que sois unos Unos fanáticos Del juego Y automáticamente Me decís lo típico De No Es que puedes Seguir subiendo El personaje Porque te falta mucho Ya, ya Si Estoy completamente de acuerdo En que el personaje Lo podemos subir Pero ¿Qué más me está aportando Esto en un momento dado? Más allá de Lo que subir a estar Y completar cosas Que ya he completado Anteriormente Nada Realmente O sea Si Que vas a tener Un mago Más poderoso Un tal Más poderoso Corred Decidme realmente Que es lo que os aporta O sea Entonces A mi lo que me gustaría Sería que no me pongan todavía Y entretenemos Que esto tuviera Un mayor reflejo Vale Esto fuera Voy petaete Pero Me va a dar un poco igual Aunque podría tirar Cosas de estas Simplemente para Para coger Objetos verdes Y tal O sea Objetos De los De los turquesitas Me va a dar un poco igual ¿Vale? Porque es que hay que hacer Dos mapas completos Y Y al final me puedo liar Mucho rato A recoger todo eso No pasa nada Porque perdamos un poco De Un poco de objetos Ahora mismo Porque mi objetivo No es ahora mismo El tema de Recoger cosas Ya se me ha quitado un poco esto Se ve que me he pinchado con algo Mi objetivo no es recoger cosas Tanto como completarlo ¿Vale? Porque Me gustaría Ir haciendo un poco Lo de las crucificatorias Porque es que no he tocado nada Ya os digo En varios meses Pero porque no funcionaba O sea Directamente Y ya os digo Que todavía no estoy Al 100% Seguro ¿Vale? O sea Voy con un poquito de miedo Voy Voy comprobando Porque ya os digo Que me he tirado bastante tiempo Teniendo que comprobar Si en un momento dado Era capaz de De atravesar estas zonas O no Alguno me va a decir Lo del tema De que voy con esencias verdes Lo sé ¿Vale? Pero es que estoy en un vídeo Y quiero ir rápido Si en un momento dado Tengo puesta una serie de fondo Y me pongo a hacer este tipo de cosas Pues me da igual Tardar más tiempo Ir con una blanca ¿Vale? Pero Para ahora mismo Para lo que es el vídeo Y poder hacer un par de cursos Y comprobar Digamos El estado En el que Estamos ahora mismo Entre lo que es el juego Me parece bien Hacerlo con verde También porque Me habéis comentado Lo del tema De que incrementaron Los niveles de dificultad Y evidentemente Pues eso Es algo también A tener en cuenta ¿Vale? Porque Porque bueno Pues me mandó A ver el portugués Si mal no recuerdo Me mandó Lo que era El Como habían incrementado Lo que era O los cambios Que habían hecho Dentro de los De los bosses Y bueno Pues si que han hecho Cosas interesantes Vale Vamos a hacer eso Simplemente para dejar Un hueco Para poder recoger La otra Si que han hecho Cambios interesantes Pero como digo Son cambios de dificultad Que sin de cuentas No aportan Nada adicional O sea Lo que aportan Es que esa gente Que ya estaba En el nivel máximo Tenga que estar ahora Otra vez Repitiendo cosas ¿Vale? Entonces bueno Como digo Cambios Que son cambios Sobre estadísticas Cambios sobre Métodos Cambios visuales Pero no hay Nuevo Nuevo contenido O sea Que es un poco Lo que se está en falta Se lleva hablando Desde hace mucho tiempo Que iban a hacer La Q9 De No Q9 No sería Q9 Sería Q10 Creo De Gorga Y todavía estamos esperando Todavía estamos esperando A ver que es lo que pasa Con eso Si realmente Entra ese contenido Nuevo No entra ese contenido Nuevo Que es lo que pasa Simplemente Por aquí Un poco Un loleitor Pero ya os digo Me encantaría Porque realmente Es que Es Dragon San Es un juego Al que Yo particularmente Le tengo Le tengo mucho aprecio Porque No sé Nos ha dado Muchos Muchos Grandes momentos Voy a marcar Donde está el otro Bueno no te va a ver Imaginaba estaba en esa esquina Pero no tenía La certeza absoluta Y por ahí Un poco directo Entonces Es un juego Que me gustaría En un momento dado Que evidentemente Pues siguiera evolucionando Y siguiera avanzando Yo llevo ya Son cuatro años Creo en YouTube Empecé En el primer año Cuando empecé Con el canal Yo ya empecé Con Dragon San O sea Me avanza Hace un avance lento Hace un Dentro de lo que es el juego Vale Yo he avanzado muy lentamente Pero porque sabéis Que yo no soy de los que Me tiro 27 horas Aquí en el juego Bueno o sea Me voy a hacer otras muchas cosas O a mucha variedad de juegos Entonces evidentemente Pues no No le puedo dedicar El mismo tiempo Que le puedo dedicar Otras personas Por eso tampoco El canal es exclusivo De Dragon San Y tardé bastante tiempo En conseguir llegar Al level 55 A tener el personaje Un poco decente Un poco vale Porque ahora mismo Pues sí El mago pega Pero no No es nada El otro mundo Yo sé que hay muchos De vosotros que tenéis Los magos con 30.000 de daño Y cosas por el estilo Yo creo que no llego A los 18 No sí 22 Bueno casi Voy bien Pero con verdes Ojo Eso también hay que decirlo Entonces Como os digo Pues me gustaría En un momento dado Poder seguir trayendo Este contenido Pero también me gustaría Que fuera algo Que os atrajera a vosotros Y por eso también me gustaría Que vosotros mismos Me fuerais dejando En los comentarios Realmente Que es lo que os llama la atención En un momento dado De estos vídeos O sea Que es lo que os gusta Si es simplemente El hecho de que los juegue Para poder ponerlo De fondo O lo que sea Si es el juego En sí mismo Si es porque os aporta algo Todo ese tipo de cosas Me gustaría realmente saberlo Porque evidentemente Pues me resulta Me resulta útil El saber Cómo enfocar este contenido ¿Vale? Porque a lo mejor Yo que sé En un momento dado me dicen No tío Es que nosotros simplemente Queremos verte jugar ¿Vale? Yo que sé Porque no sé Porque os entretiene O lo que sea Y bueno Pues yo que sé A mí me da igual Ir grabando Ir grabando Curve Por ejemplo O sea Voy grabando Como Como Hay historias independientes Os cuento mi vida Eso no salía antes ¿Verdad? Estos esqueletos No verdad Estos nuevos Estos esqueletoidos Estos De todas formas Este señor Yo creo que le vamos a abrir La cabeza De una forma rápida Así que en el nuevo Estad Nada más Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos Vale Esto lo ponemos allá atrás Esto lo ponemos Nosotros Y por aquí A ver esto Me acabo de hacer pupa Fuera Y Vale Los esqueletos Yo creo que no los sacaba antes Y me parece que Están súper chulos Lo que es la indumentaria El peto ese que les han puesto Así tan azul Y tal Es como que Representa muy bien Lo del tema De lo del hielo De este señor No sé si me gusta Donde estoy Efectivamente No me gustaba nada Como lo he visto venir ¿Os habéis dado cuenta? Estupendo Eso no me pilla A ver si viene este señor Viene Seguimos aquí Dándole Es como que han incrementado Mucho Los azules Aquí Puede ser Antes era como un azul más pálido Como el de la espera mía Y ahora Lo noto como más potente Yo digo que son cambios visuales Que os Os repito siempre lo mismo Es como que A mi los cambios visuales Realmente no me No me aportan Me aportan Hasta cierto punto ¿Vale? Voy lanzando cargas Por el octete Por alguna extraña razón Que desconozco Y ya creo que De este pool Eredo se va al pozo No sé si se van los ejeletos O en el pozo Hay que mirarlos después No Se van todos juntos Pues ya está Que se vean todos de la mano Hemos podido hacer dos coups Relativamente rápido ¿Vale? Llevamos 27 minutos O sea que No está nada mal En ese sentido No voy a recoger Nada de todo eso Vamos a mirar por aquí A ver que tenemos Y no hay nada interesante Ok Vale Vamos a mirar simplemente En que En que sitio Nos encontramos De las clasificaciones Aquí estamos Nada más Y nada menos Que 12451 Porque la hemos hecho Una vez ¿No? Lo que es Lo que es el tema este Estoy en la posición 1110 Y Vamos a ver En cuanto son En los puntos Los que podemos entrar Vale Ya me ha cargado esto Completamente Lo cual Lo agradezco Vamos a ver En cuanto entramos Ya en bronce Si mal no recuerdo Creo que eran 70.000 puntos O algo así Seguro que me dijisteis Así que Hay que completarlo Unas cuantas veces Pero bueno Lo iremos Lo iremos haciendo Tranquilamente Ya digo que Que si el juego Me respeta Yo encantado No pues en 70.000 No va a ser Va a ser en 100 y algo Vale Entramos en puntuación En los 100.000 Y para llegar A la puntuación De oro Aquí Pues va a ser Otro poquito Bastante mucho más ¿No? Parece ser Pero bueno Si vamos sacando 12.000 puntos Por vez No está mal ¿Vale? Porque no es Tampoco tanto 233.000 puntos Para entrar en plata Va a ser bastante puntuación Y para entrar en oro Entramos en Por aquí abajo Lo hemos visto En 510.000 puntos ¿Vale? Mago maldestro Vale perfecto Entonces 510.000 puntos A fin de cuentas Estamos haciendo unos 12.000 Por vez Son un huevo de veces Voy a intentar Hacerlo Que ahora mismo Los hemos hecho en cruel Lo hemos hecho Bastante fácil Voy a intentar subir Un nivel más de dificultad Probarlo fuera de cámara A ver que tal voy En ese nivel Y si puedo Ir completándolo De una forma fácil ¿Vale? Porque a fin de cuentas Lo que más me interesa Es sobre todo Terminarlas cuanto antes Para coger la puntuación Etcétera Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis en los comentarios Todas esas cosas Que os he ido preguntando Y sobre todo Que me dejéis también Bueno pues un poco Vuestras impresiones Al respecto Creo que Está estable el juego Más allá de lo que son Los friseos Si el juego me respeta Yo grabo Dragon Sam ¿Vale? O sea no tengo problema ninguno Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Si se quiere parar Si no